Me dio tiempo en el dolor, me dio tiempo en la radio En mi cabeza, no sale ni cuando Me dio tiempo en esta canción, del grado de ilusión Por nada cantés, rígido en el dolor Tienes que gritar fuerte y espantar Los músculos, que te escuche el sol y pueda quemar Los hagan y grito yo contigo Porque gritar es tan bonito que ya a mí me queda Lo debo estaré perdiendo